El alcalde de los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, junto a la Delegada Municipal de Sanidad, Carmen María Molina, recibían esta mañana en la Sala de Juntas del Consistorio a una representación de la Junta Directiva de los Palacios con la donación, entre ellos su presidente, Juan Carlos Rodas. El objeto de este encuentro ha sido la firma del acuerdo de colaboración por el que el Ayuntamiento cede de forma gratuita un espacio para que este colectivo asociativo pueda realizar las actividades y cometidos propios de la misma. La sede, que se inaugurará próximamente, se encontrará ubicada en el Centro Cívico Municipal Marchenilla, situado en la calle Garcilaso de la Vega 28. Para Rodas, sin lugar a dudas, se trata de un convenio muy importante por el que la asociación se muestra muy agradecida. Este convenio es muy importante para nosotros porque por fin tenemos la sede, vamos a tener un sitio fijo donde poder mandar a nuestros socios, que ya tenemos algunos socios también, y poder dar un punto de información a la gente que preguntan por la donación y el funcionamiento de nuestras tareas como asociación. En muy poquito tiempo vamos a estar funcionando ya en la sede, vamos a contar con el servicio de un psicólogo o psicóloga, con el servicio de un abogado, todo ahora mismo es voluntario, trabajan con nosotros gratuitamente, y nada, esperamos dar un buen servicio a los vecinos de los palacios que deseen algún tipo de información sobre la donación de órganos. Es cierto que el facilitar que las asociaciones de nuestro pueblo cuenten con una sede, con un espacio físico, es fundamental para que ellos puedan desarrollar su actividad, porque es clave que tengan un lugar de encuentro donde poder recibir a la gente, donde poder planificar y no estar como hasta ahora, prácticamente viéndose dónde pillan, y eso pues seguramente va a ser un punto de inflexión también en el crecimiento de la asociación, les va a permitir poder desarrollar mucha más actividad y en unas mejores condiciones. La nueva sede se viene a sumar a la gran cantidad de logros que en temas de concienciación social está consiguiendo los palacios con la donación, sobre todo con los más jóvenes de nuestra localidad. Otro de nuestros principales objetivos es la juventud, porque es el futuro de mañana y son los que tendrían que terminar con las listas de espera. Ya te digo, nuestro principal objetivo es la juventud, gracias a Dios y al Ayuntamiento de los Palacios de la Delegación de Sanidad, estamos dando conferencias en todos los institutos, a poquito o poco estamos también entrando en colegios que no son institutos, y trabajando con los más pequeños. Para nosotros es muy sencillo trabajar con ellos desde la Delegación de Sanidad, y desde todos los ámbitos del Ayuntamiento son muy activos, yo los animo a que sigan siéndolos aún más, y además, bueno, para recalcarle el compromiso nuestro como Gobierno municipal, como Ayuntamiento, a seguir arrimando el hombro en todo lo que está a nuestro alcance para seguir educando a los más pequeños, como lo están haciendo a través de distintos proyectos y a los que no son tan pequeños, sobre la importancia de la donación. Esta labor era destacada por el propio alcalde, que valoraba la importancia de que un pueblo como los Palacios y Villafranca cuente con un tejido asociativo que trabaje de manera altruista para hacer el bien al resto de la población. Ir educando a la población sobre la importancia de la donación a la hora de salvar vidas, que algunas veces con un gesto solidario, pues, o se salva una vida o se le hace a una persona que la suya sea más llevadera, porque lo necesite, es una tarea con la que el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca pues no puede estar más que muy contento, muy satisfecho y, bueno, pues arrimar el hombro de una manera para nosotros, en este caso, que no correspondemos con nuestro esfuerzo al que ellos están haciendo. Los próximos días, los Palacios con la donación tiene prevista la organización de un buen número de actos e iniciativas con motivo de la semana con la donación, entre las que se encuentran mesas informativas en los centros de salud o una conferencia que tendrá lugar el próximo lunes en el Colegio Pablo Ruiz Picasso. El Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca apuesta por el ahorro económico y la energía sostenible a través de un proyecto incluido en el Super A5 de instalación de placas solares en el edificio consistorial. También se procede a la sustitución de las lámparas del inmueble por luminarias tipo LED. Derrota. Eso es el lunes y después tenemos mesas informativas en los centros de salud. Misan a los donantes, a los que se fueron dando vida, que la tendremos en la Capilla de los Ángeles y, en fin, algún actito más que hay por ahí. Pero además, por primera vez, Los Palacios con la donación participará en la celebración del Día del Donante que, organizado por la Coordinadora de Trasplantes, tendrá lugar la próxima semana en el Hospital Virgen del Rocío y donde se entregará un premio simbólico al Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca por el apoyo siempre mostrado para difundir el mensaje de la donación. Y la verdad es que en muy poco tiempo estamos consiguiendo muchas cosas. Muchas cosas. Este año, por primera vez, participamos en el Día del Donante del Virgen del Rocío, lo organiza la Coordinación de Trasplantes, donde nosotros vamos a dar un premio que para nosotros es muy importante por ser el primero, que en este caso es para la Delegación de Sanidad del Ayuntamiento de los Palacios por el apoyo y por ayudarnos a difundir el mensaje de la donación. Además, también agradecido por que nos propongan este año a la Delegación de Sanidad de nuestro Ayuntamiento, al Ayuntamiento de los Palacios, para recibir ese premio que tiene un carácter simbólico que a nosotros nos llega a lo más hondo del corazón y que evidentemente nosotros como Ayuntamiento somos el escaparate de un pueblo solidario como es los Palacios Villafranca.